¡Seguimos bailando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso son britos! ¡Este es tu grupo! ¡Molirá! ¡Eso! ¡Cuchajas! ¡Qué, qué, qué! ¡Sí! ¡Qué, qué! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar? ¡Eso es tan mal que no me quieras mi dulce piel! ¡Eso es tan mal que no me quieras mi dulce piel! ¡Acaso porque soy pobre! ¡Eso! ¡Eso es tan mal que no me quieras mi dulce piel! ¡Eso es tan mal que no me quieras mi dulce piel! Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡No! Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar ¡Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón! Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Mi mirada y su sonrisad No, 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 no podré olvidar Mi mirada y su sonrisad No, no, no podré olvidar Por esos ojitos negros Mi amor, mi vida, yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor En tu vida yo te puedo dar Y tu mirada, tu sonrisa No, 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 no podré olvidar Y tu mirada, tu sonrisa No, 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 no podré olvidar En una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré Con tus ojos como el carbón Me has robado el corazón En una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré Con tus ojos como el carbón Me has robado el corazón Seguimos bailando ¡Curras! ¡Curras! Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós ¡Como dice! ¡No puedo! El embrujo de tu amor Me tiene cautivada El embrujo de tu amor Me tiene cautivada Quisiera decirte adiós ¡Como canta amor! Quisiera decirte adiós ¡Más fuerte! El embrujo de tu amor Me tiene cautivada El embrujo de tu amor Me tiene cautivada ¡Como canta amor! ¡ Porque me enamoré de ti 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 La luna no fue culpable Ni tus ojos de la sol No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado Que enamoré de ser así No me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti Ay, no me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!